Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio, vamos a divertirnos un rato con el Zelda, el Terce of the Kingdom, vale, me manda como ir hacia esa zona, vale, hacia ahí, pero no vamos a ir todavía para ahí, me está mandando a esa parte del reino, que va a ser enorme, entonces la movida es va a ser un vídeo corto mientras se me sube el otro, vale, este lo dejo para el día siguiente y ya está, quiero ver lo de las rocas, en esta parte de aquí yo creo que me faltan cosas por hacer, entonces me voy a teletransportar aquí, creo que es aquí, creo, y voy a intentar ver lo de las rocas, cuando me metí en la cueva esta, hacia lo del frío, patatín, patatán, ahí había, en ese, había un par de rocas que yo creo que puedo romper, no, este no es, no, 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 mierda quiero salir, fuck el poder de retroceder, efectivamente, quiero retroceder y no estar ahí vale me da mal el vídeo, eh, a todo esto vale, no es aquí a donde quiero ir, como quiero ir rápido, este es el santuario, yo creo que este no es, y quiero ir a donde me, donde el frío que me había atacado, que les había atacado yo primero, vale, pero quiero subir ahí, ver qué cofrecito me dan y algo más tendré, me quedaba por ahí pendiente creo que aquí tampoco es me quiero ir, pero como tengo ya los otros poderes, igual puedo hacer algo más veis, esto esto con las flechitas porque con esto no creo, ¿no? estoy diciendo y con este yo entiendo que tampoco pero con estas efectivamente ya soy me das flechas de madera tío gasto una flecha bomba por esto y de aquí me he dejado algo más ahí arriba ese árbol me tiene pinta de Echolock y esto de aquí abajo mira va bueno, más salada vale solo tengo cuatro tío y junto puedo combinar y tengo algo este míralo sabía yo sabía yo hay secretos en cada esquina tío y aquí me rauda te daba velocidad si no recuerdo mal no te caigas vale y el arbolito ese de ahí tenía pinta de lo que os digo de un Coloc porque si no de que estar ahí ese arbolito algo por aquí también tiene que haber es dar una vueltecilla nada más aquí es por donde vamos a coger unos pescados ahí no puedo más va no fui capaz vamos a ver qué más nos encontramos aquí vale es verdad los Coloc que tengo que llevar de un lado para otro están ahí arriba a ver aquí esto tiene que pinta de estar para algo ir al otro lado sal de aquí hombre vamos a ver el mapa aquí no hay nada esto no es lo del frío es esto porque aquí están las cascadas aquí hay una semilla Coloc cueva de la mina vale aquí aquí va a ser frío la tengo este es el del transporte que tal es que no me interesa este voy a pasar frío tío tengo para cocinar aquí no lo sé los Coloc eran para aquí aquí pasó frío y hacia qué lado tengo que ir vamos a cocinar aquí como puedo hacer coger no mierda coger soltar vale y ahora necesito equiparme equipar vale y aquí tengo que coger esto y cocinamos 12 minutos no tengo más una brocheta de esto yo creo que bastante bien mira cochetita con esto vigorizante vamos a coger esto más esto más esto más esto más esto por la cara vamos a quitar esto y vamos a darle unas raudas por ejemplo a ver que sale bocheta vale y nos piramos y no me sale nada demasiado frío a ver como desciendo de aquí sin hacerme daño ahora ahora ya tengo el este emergemos y me voy a tomar la comidita del frío 12 minutitos equipo esto está bien no me lo puedo creer a ver uno de los pocheiros no me lo puedo creer vamos a comernos uno normal tío en serio no tío y dónde me deja dime que se me ha guardado el cocinado no me apetece ay qué burro por querer hacerlo rápido al final se me hace más lento vale se me ha guardado el cocinado no joder otra vez quiero esto no 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 Vale, ya tengo esto Vamos a recuperarnos Así Tío, otra vez A ver si te estoy dando a proteger Mal No lo estoy haciendo, eh A ver Y una de estas Vale ¿Otro? Pero si no me estás dando, tío Esto ya me curan demasiado Así que vamos a malgastar Cositas Pero si te... Si te... Me he dado a proteger, hombre ¿Otro vez? No, tío Le estoy dando Para curarme ¿Y de qué sirve que mantenga el escudo? Otra vez Bueno, esta vez creo que lo he hecho algo mejor Pero estoy muriendo innecesariamente Vale Vamos a conseguir Este cofrecito Y... Yo creo que enseguida Lo tenemos Para el vídeo de hoy No, no, no No No, 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 no. Lo protege de bien, tío. No me gusta, ¿eh? Se protege peor que en el Breath of the Wild. No me he dado la poción. Joder, macho. No me he dado la comida de... De lo otro. De lo de... ¿Cómo se dice esto? De lo del frío. Y así me va. Vamos a ver cómo me va el otro vídeo de su vida. Le falta media hora. Pero yo me tengo que marchar a dormir. Así que dejaremos esto cargando. Y yo me marcho. Así que... Emergemos. Cuando me empiecen a atacar... Lo saco así. Vamos aquí a ponernos esto. Me estoy dando. Pesado. Pues mira. Con lo fácil que era. No, se me va a caer la pieza. Dame una túnica de resistencia. Una túnica de resistencia. Para no tener que estar pendiente de comidas. Un ópero de mierda. Pues esto... Tengo ya uno de estos. Pero puedo. Es que se va... Se va a romper. Bah. Me da igual. Mira que bien. Vale. De aquí... ¿Qué más me quedaba? Aquí no me quedaba nada más. Vamos. De aquí... Esto... Y por aquí abajo tendría que... Es que yo creo que la entrada está por aquí. Por aquí, quiero decir. Creo que tengo que venir aquí. Vamos a poner una runa. Vamos a transportarnos aquí arriba. Creo que sí, ¿no? Quiero ir hacia ese lado. Aquí abajo no lo llega a investigar, ¿no? No parece que haya nada. Demasiado pronto para venir. Por ahí es por donde subí. Es que... Tengo... Aquí miedo de... Bajar y no poder volver a subir. Guay. Antes me subí directamente... A ver lo del Colog. Y no... Me metí aquí. Si es que... Mierda. Las botas, chaval. Las botas. Que te dan resistencia al frío. Vale. manzana de antes me quedo con las ganas sabéis dónde quiero ir, ¿verdad? ¿y por qué no logro ir a dónde quiero ir? que tampoco creo que sea aquí abajo la entrada de la mina de las carretas, tío, es de dónde quiero ir la entrada de la mina de las carretas es ahí, ¿no? a ver y luego luché con esto y esto estaba lo del frío pues va a ser aquí pues va a ser aquí donde tengo que ir vamos a teletransportarnos a la cámara del despertar lo hacemos rápido lo de las piedras creo que va a ser ahí, ¿eh? solo que claro, como estaba yendo al... al otro lado de lado a lado igual lo estoy haciendo más largo mirando por aquí me he atacado vamos a ver no llego ahí, ¿no? no me lo puedo creer, voy a morir esto es agua, dime que esto es agua no me lo puedo creer, me va a tocar teletransportarme otra vez tío, que pereza, ¿no? Por no hacerlo bien. Si no me dejo de tonterías y ya está. Así te lo digo. Por aquí. Y si pienso bien a dónde quiero ir, mejor. Quiero ir a donde luché, es decir, abajo de todo. Esta isla intermedia tendrá un algo, pero no llego a ella. Entonces tengo que venir aquí, pero más pegadito. Ahí no hay agua como para caer. Aquí. Más pegadito. Ahora sí. No tiene nada. La madre que te he caído. Por aquí había. No hay agua como para caer. Árbol. 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 Me sirves de poco. Vale Aquí No era aquí donde había unas rocas Era pero arriba, ¿verdad? Era pero aquí arriba Y ahora mismo no voy a llegar Un saltito de apurado Vale Aquí era Donde quería ya estar yo Aquí había en el suelo Si no recuerdo mal Ya no digo lo de los Kolog Eso también me lo he colado Y lo de los Kolog está aquí A ver Yo juraría Aquí Aquí había Mierda de orcillas Para acabar Dios ¿En serio no era aquí? Aquí dentro 100% seguro Eso es Pero aquí Bueno, lo rompo con esto ¿En serio? Le he dado sin ¿Y aquí qué me he perdido? ¿Qué había aquí? ¿Qué? Vale Ah, aquí Y había otro de hueco en el suelo, tío Me acuerdo perfectamente Es que lo estoy viendo Solo que claro Ahora ya Sabe Dios Me meto por aquí Me meto por abajo Entonces no se rompe Pero por aquí Había algo más Que se rompía, tío Ah, era madre del cordero Que antes Bueno, no me lo puedo creer Aquí había algo más Que se rompía, ¿verdad? O simplemente era eso Y me lo acabo de Y ahora resisto el frío Ahora resisto el frío Ahora ya puedo explorar esto Tranquilamente Vamos a subir aquí Que eso que brilla Mira la pinta De que salgo No te voy a matar, chuchu ¿Qué es esto? Ah, es un coloc Ah, que me da resistencia al frío Unos segundos Bien Bien ¿Por qué? Resistencia al frío Porque es de noche Tengo menos Vamos a coger esto Pulsionar Tío Mete a la mierda Vale Ya tengo Me faltan Estas dos Por marcar como Key De que ya está visto Todo Me raya, ¿eh? Que no esté marcado Como visto Key Esta es la del santuario Sin fondo Vale, pues creo que ya estoy Esta es una cueva sin fondo Ahí abajo Tiene pinta de que va a haber algo Pero si me tiro ahí Me voy a morir No tengo resistencia suficiente ¿No? Para Y esto Lo tiro ahí Me la juego Me la juego Me la jugué mal Demasiada altura Vale Último punto de guardado ¿Cuál es? ¿Cuál es el último punto de guardado? Cueva sin fondo Me sirve Me da igual Vale Tenemos que ir Hacia aquí Y entiendo que tengo que ir Al templo Así que Voy a ir Un momento A esto Y creo que lo voy a ir Dejando por aquí Ya son las 12 Así que Me voy a ir a dormir Que mañana hay que currar Me vengo aquí En este santuario Entiendo que aquí es Donde me quedan cosas por hacer Por investigar Vale Por aquí Vuelvo a donde estaba Del otro lado Me imaginaba Pero digo Vamos a probar Vale ¿Y qué me queda aquí Por investigar? Aquí no me puede quedar Mucho más Tío Me puede quedar aquí Por ver Un coloc Aquí me puede quedar Un coloc Yo no creo que los haga Todos Pero bueno Luego de esta cueva No creo carbs No No Espero Esta cueva aquí me faltará. Otra pero de aquí abajo. ¿Podemos planear? Vale. Esto de aquí, que no lo he visto, creo. Vamos a acercarnos. Uff. Aquí. Y aquí, ¿qué tipo de cueva hay? Igual no es aquí, eh. Aquí tiene pinta de un Coloc. Pero no sé. Algo tiene que haber aquí. ¿Y no hay nada? No me lo puedo creer. Y aquí a donde saltas. Uff. Qué chungo, ¿no? Aquí hay agua. No lo he sido, eh. A ver. Me voy a jugar. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Vaya lechazo. Vale. Pues ahora sí que sí. Claramente lo voy a intentar. Así que sí que sí. os haya servido, os haya gustado, os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero que os vuelves pronto en el siguiente vídeo. Bye, 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 days.